Las galletas de animalitos Imagínate que vayas en el metro, güey, y de repente, ah, cabrón, ese güey se me hace conocido, güey Oh, por Dios, es Papi Kim Hyun Joong en Yes Sky Reacciona Cállate, Afonso Cállate, Afonso Pues claro, una canción que se llama Guay no podía emanar otra, una aura diferente, ¿no? Se llama Guay y es un cuestionamiento, ¿no? Hacia algo que probablemente no entiendes Cuando preguntas por qué, es porque estás en plan, güey, ¿cómo? Porque a mí es un grito al cielo que probablemente no tenga respuesta Y vemos que tanto la música, las notas son muy nostálgicas Hay ahí acordes menores, lo cual hace que aún se sienta más otoñal Y si a eso le sumas que, bueno, si te faltaba reforzar este sentimiento Pues vean el entorno en el que Kim Hyun camina desconcertado Y que el cielo, el cielo no es un cielo azul, no es un cielo despejado Es un cielo nubladito, se ve que hace frío, nostálgico, absolutamente toda Dice Xochitl Dávila y me pregunté ¿De dónde salieron esos ocho mil hijos del Metro Guerrero? Este, híjole, que te hicieron ocho mil hijos en el Metro Guerrero Pues en dónde andas metida, Xochitl Dávila Qué mañosilla, de seguro es de las que viaja en el último vagón del tren Porque dicen que en ese último vagón del tren pasan cosas Pasan cosas, así reza el mito Este, mañosilla, Xochitl Dávila Eh... Hostias, hostias Aroja-bajo-carla Poncho, se me volteó la dona ¿Cómo? Es que, es que de aquí voy a salir con lenguaje de carretonero Y luego mi jefe en la radio me llama la atención de que me vuelvo muy alburero ¿Cómo que se te volteó la dona? ¿Cómo que se te volteó la dona? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? Güey, es la primera vez que escucho que alguien se le voltea la dona, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Esto solamente pasa en... ¡Yes, ha! ¡Reacciona! ¡Ja, ja, ja! No mames, güey No mames, a ver Ah, mood nostálgico Kim Hyun Jung se pregunta por qué Es que Es que, güey, los comments Los comments hacen un poquito que Que se me crucen los cables Pero es que esto Acabo de sentir un escalofrío Aquí en la nuca, güey Muy profundo Con esta interpretación, güey Desde que iban ahí Yo estaba preguntándome ¿Por qué no corren hacia Kim Hyun Jung? Y le piden un autógrafo O una foto Dice Andy Jung bajo ASRP Que no salgas con cosas, Poncho Que el lenguaje de carretonero Tú nos lo pegaste No, no, no A ver Puedo entender que haya abierto la caja de Pandora Pero ya el cochinero lo hicieron ustedes Yo ni siquiera sabía que existía la expresión De que se me volteó la dona ¿Qué tiene que ocurrir para que se te voltee la dona? Por Dios, Andy ¿Tampoco me eches toda la responsabilidad? Hay algo aquí a nivel producción Que son como unas voces gospel Pero no estoy muy seguro Porque como que son O sea, como que marcan Ciertos acentitos de la canción Guay Claro, dicen guay Las voces dicen guay Pero es tan súbito Que no sabes qué pasó ahí exactamente, güey Hostia Yo también las escucho al fondo Exacto Exacto No, no las alucinas Si hay unas voces gospel ahí Que se preguntan guay Sí, estoy casi seguro que dicen guay Podría estarme equivocando Pero de que están ahí las voces Están ahí Y como que están justamente para confundirte Para destantearte Como para qué Pero qué pasó ahí Y si se fijan La interpretación de Kim A ver, güey O sea, ustedes conocen a Kim Hace añísimos, güey Y yo pues ya llevo un rato Reaccionando a todo su acervo musical Y conozco su forma de interpretar O sea, hay veces que Que Kim tiene Tiene como entre una voz Medio combinada nasal Con voz de garganta Que es la que ocupa más para el rock Pero aquí Es un Kim Como entre sollosos Sí En todas Como que destaca la personalidad Por sobre todas las cosas Pero aquí la interpretación de Kim Es como Entre sollosos Entre lamento Entre O sea, no es una interpretación Alegre Como Como de pronto tenían Algunas otras canciones O sea, es Hay dolor, güey Arrastra el dolor en su voz O sea, no es una interpretación Wey, esta frase me acaba de erizar todo en el cuerpo, wey, todo, todo, pero you are my everything. Imagínate que al chichifo que amas con todo tu corazón y con todas tus partecillas y con toda tu entrepierna te diga, You are my everything, you are my destiny, stay here with you, I'm still here with you, este es vuestro ídolo macho, ¡A huevo! Kim Hyun, que vemos que se puede mover en estos terrenos acústicos, en el on-plug creo que a todos nos quedó clarísimo, que se siente como pez en el agua, pero es que no se ha integrado, por ejemplo, una batería, y es que no la ocupas hasta este punto de la canción y es una canción que si acaso lleva un pianito que va un poco acompañando la guitarra acústica, pero si se fijan la magia ha residido en su interpretación, wey. Y notaron ese, still here, en el here, hace un quebradito de voz, wey, donde, wey, pues te deja claro que se está rompiendo, wey, se está rompiendo sentimentalmente hablando. Un poquito más atrás. Kim Hyun Jung, te quiero, nene. ¿Qué pasa? Lo que tiene de bella esta canción, lo tiene de tristísima, güey. De tristísima. Güey. Yo ya les he dicho que pierdo un poco la objetividad cuando entran instrumentos como el chelo, güey. El chelo es de esos... O sea, si me preguntas qué sonido... O sea, bueno, hay muchos sonidos que me gusten. Me encanta el sonido de la guitarra. Me encanta el sonido de las cuerdas metálicas de una guitarra. Pero el chelo, güey, es algo que... Que al menos en mi percepción está diseñado, güey, para trozarte el culo en diez mil pedazos, güey. Que acentúa, güey, las emociones, ese instrumento. Y si ya veníamos con esta onda de... You are my everything, güey. Es que no puedo. ¡No puedo con este hombre! Escuchen cómo acompaña el chelo y que por momentos ese chelo se mimetiza con la voz de Kim. Pero es que es un acompañamiento que te rompe todo, güey. No mames, no mames. Ahí lo escucharon un poquito, güey. Tiene un carácter ese instrumento. Súper grave, güey. Oigan esto. Ahí es donde les digo que se mimetiza. ¿Qué nota hace el chelo? Ahorita les digo qué nota hace el chelo. Y escuchen lo que hace Kim. Hace la misma nota que el chelo, güey. Y los dos llegan en este mix. Que es una cabrona locura, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya se integró un órgano y ni cuenta me di. O sea, es que fue como, como, como encrechendo, güey. Nuevamente lo digo. O sea, cuando sientes que ya conociste todo de Kim, llega con una nueva canción, me recomiendan una nueva rola y es, güey. Y es que ya no sé cuál es mi rola top, güey. Porque todas provocan algo en específico y que ya por eso luego ni lo digo, ¿no? Porque es como, guay, está canto. O sea, me acuerdo que desde Ima Demo fue guay, no mames. Y de Ima Demo, no mames. Me siguieron recomendando un chingo que era guay, guay, güey. Me está pasando exactamente lo mismo, güey. Y es que aquí hay una de las partes más tristes de la historia de la música, güey. Que es... Hay una parte donde ya empiezan violines. Donde el cello se calla por un rato, entra el violín. Pero cuando entra el violín, güey, se convierte en una de las partes del epítome del dolor, güey. Ahí viene. Es aquí justo. Esa entrada, güey. Esa entrada, güey. Es lo más triste que le pasó a la música, güey. Y ahí se junta violín, chelo. Ay, por cierto. Se dieron cuenta que hasta ahorita entró la batería, güey. Yo ni cuenta me dio, güey. ¡Gracias!